Converse, Team Vita Glam Nation Party Let's fucking rock Domingo 18, lunes, feriado A las 23 La fiesta más caliente de Buenos Aires Con un homenaje en vivo a Bon Jovi Por Crossroads Y a Aerosmith por Amazing Come here baby Glam Nation Party Domingo 18, lunes, feriado En The Roxy Palermo Hollywood Niseto Vega 5542 Nueva serie, nuevo formato Y más rock del que nos gusta Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humble 1665 Capacidad limitada